Aprovechan la desesperación de la gente y te hacen creer que sos acreedor de un IFE. En realidad no lo sos. Pero por primera vez vas a conocer y vas a escuchar cómo el engaño se concreta cuando te llaman, te tientan, te dicen que sos acreedor del IFE, te hacen ir al banco y en el chamuyo te hacen que vos le termines entregando las claves de tu tarjeta de débito y sobre todo lo que le interesa a las organizaciones, tu clave de home banking. Todo funciona, toda esta orquesta delictiva funciona dentro del penal, en este caso de Bower, en la provincia de Córdoba. Hay 19 personas implicadas para la operatoria. Pero por primera vez en esta investigación que llevó adelante el fiscal de San Isidro, Patricio Ferrari, la delegación de investigaciones de San Isidro, vas a escuchar no solamente la estafa con un nivel de arder increíble, sino vas a escuchar cómo la víctima marca en el cajero, tipea la clave que los delincuentes le pasan para que esa clave sea la que permita la transferencia y que te saquea en tu cuenta bancaria. Presten atención, vamos a compartir parte de las escuchas, esta puntualmente es decisiva, los sonidos de la estafa de la pandemia. Hola, hola. Sí, hola. Hola, sí, buenas tardes, caballero. Me presento primero, ante que todo, quien le habla es el doctor Mauricio Fernández, de la Secretaría Nacional del Gobierno. El motivo de mi llamada hacia su persona, caballero, es sobre el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia. De los 10.000 pesos que ha dado a conocer el señor Alberto Fernández, la ayuda para sus viáticos y alimentos. Seguro de que has hecho cosas buenas ya en esta vida, por eso se tomaron los datos al sistema de vuelta y fue aprobado, porque ¿sabes cuántos ciudadanos argentinos están esperando el turno que te ha tocado a vos? Vos lo único de que tenés que hacer de tu parte es ir a un cajero automático a la cual respalda tu débito, donde vas a ingresar la tarjeta y tu clave en sumamente silencio, porque esto es algo privado tuyo con la sucursal bancaria a la cual respalda el débito, ¿bien? ¿Y vos me volverías a llamar? ¿Te parece que vayamos en línea o entre cuánto querés que te llame? En 15 minutos. ¿Tenés barbijo? Sí. Barbijo es lo importante, lo importante. Bueno, a ver, qué perversos, ¿no? Porque además tenés barbijo, parecen preocuparse por tu salud, algo bueno hiciste en la vida para ser acreedor del IFE, todo un chamuyo. Mauricio Fernández, el nombre del operador combinando el nombre del expresidente y el apellido del actual. O sea, todo esto que estamos escuchando pergeniado de adentro del penal de Bower en Provincia de Córdoba y también en una cárcel de Cruz del Eje. Ahora, yo les dije que hasta ahora no habíamos escuchado cuando la víctima entra al cajero, porque ellos lo que hacen es monitorearte, vas al cajero, metes tu tarjeta de débito, tipias tu clave y en el chamuyo te hacen cambiar tu clave de home banking y la que te dan es la que ellos tienen para chuparte el dinero de tu cuenta bancaria o hasta pedir créditos y después sacar esa plata también. A través de cuentas ficticias y después de gente que no tiene un mango y que la usan para ir a colar a ventanilla. Toda la estafa en el proceso final. Escuchen por primera vez el sonido en el momento en el que vos como víctima le estás entregando tu clave bancaria. ¿Hola? Sí. Dale, ¿ingresaste vos ahora? Sí, ahí voy a ser la plata. Dale, decime qué es lo que te dice la pantalla, por favor. Ahí te voy a guiar yo. Saldo, préstamo, pago, cajero y otras. Otras operaciones, pone. Gestión de clave. Ingresa en gestión de clave, te va a figurar home banking, banca móvil. Bien, ahí te va a decir obtener clave. Obtener clave, pone. Sí, ahí va. ¿Qué es lo que te pide ahora? ¿La clave o el D&I tuyo? Ingresa en su clave. Su clave, pone 321858. Ponela en silencio. Ahí va. Confírmame ahora y te va a arrojar un ticket. Sí, ahí lo voy a estar tirando. Sí, ahí lo he tirado. Dale, mirá. Escúchame a mí. En el primer ticket que te arrojó el cajero, te va a figurar usuario. Bríndamelo, por favor. La L. La L. 35138. Bueno, ahí le entregó toda la información. El usuario y como el tipo en el estafador te dice ahora ponés la clave que te pasó, automáticamente ya sabe que clave estás incorporando a tu home banking. Un dato que les quiero dar mientras vemos los allanamientos que hizo la D&I de San Isidro, con 19 detenidos. Creo que 12 de ellos son detenidos en la actualidad. Ya estaban en las cárceles. Es la mano operativa dentro del penal. Frase textual que me dijo uno de los investigadores en esta causa que lleva el fiscal Patricio Ferrari. Y gané esta cuenta, Germán Milba. El nivel de eficacia de este delito es del 5%. Hacen 7.000 llamados por mes. 0,5%. Muy bajo. Pero, así todo, hacen 7.000 llamados por mes. Están colgados al teléfono. Son teléfonos celulares que tienen en las cárceles. No es el teléfono fijo del penal. Son los celulares que son mochos, son truchos, y que usan adentro del penal. Al ritmo que van operando de los 7.000 llamados que hacen por mes, la estadística que hicieron es que caen 5 víctimas. Voy a decir, no es nada. Por cada 1.000, 5 víctimas no es nada. Pero es mucho. La cuenta que hicimos con la producción es que a este ritmo, con este nivel de estafa, llegan a ser un aproximado de 10 millones de pesos por mes. Con esta estafa, con un nivel de impacto muy baja. Es para advertir. Este informe sirve para que usted sepa cómo lo estafan. Nadie te va a llamar para que te hagas acreedor de nada. Nadie te va a regalar nada. Prevenite. Bueno, te lo anticipamos al comienzo del noticiero de la...